La Guardia Civil y la Agencia Tributaria intervienen 2 kilos de cocaína en el muelle sur del puerto de Huelva. Los hechos sucedieron el pasado 6 de marzo cuando una pasajera de nacionalidad española pasaba al control aduanero en el muelle sur del puerto de Huelva, con la intención de embarcar en el buque Volcán del Teide con su vehículo de alta gama con destino a las Islas Canarias.